Crucificado de la luz, por la justicia de los hombres. Crucificado de la luz, siendo el mejor rey, no volver, eeee, 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 declaro en esa luz. En un viernes tiró aquel mundo o iluminar y su cienes trafazos. Una bola hace mía que el mundo se mandaron. En un viernes tiró aquel mundo o iluminar y su cienes trafazos. En un viernes tiró aquel mundo o iluminar y su cienes trafazos. En un viernes tiró aquel mundo y su cienes trafazos. En un viernes tiró aquel mundo y su cienes trafazos. Se arrepintieron. Lleno de terror y espanto, la penitencia piero. En un viernes tiró aquel mundo y su cienes trafazos. En un viernes tiró aquel mundo y su cienes trafazos. En un viernes tiró aquel mundo y su cienes trafazos. En un viernes tiró aquel fox huracán de pard CIS, Siempre la rey en la del cielo Y cuando el pinó, el redentó Mirálo, mirálo con dulce y sereno Mirálo, mirálo con dulce y sereno 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 ¿A ti tan bueno? Mirálo con dulce y sereno 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 Nosotros somos la luz del mundo Nosotros somos la santa y la tierra Nosotros somos la voz del camino Nuestra alegría no debe perderse, ni así nuestra luz delante de los pueblos Para que vean nuestra obra, y alegría al Señor que está en el concierto Nosotros somos la alegría de la vida para regalar a Dios Nosotros somos la luz del mundo para lograr a Dios Nosotros somos la sal de la tierra para el sabor de Dios Nosotros somos la luz del camino para ganar a Dios que cae en los cielos ¡Hole! ¡Hole! ¡Hole!¡Hole! ¡Hole! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!